Estamos con el señor Mauro González, subsecretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿No puede decir a qué se debe la presencia aquí en Ibarreta? Buenos días. Bueno, la presencia aquí en Ibarreta radica en la decisión del presidente de CAME, Osvaldo Cornide, en recorrer el interior del país y hacer un análisis pormenor de la situación de la economía en cada rico de la República Argentina. En este caso, la CAME, en la actualidad congrega más de 1.438 asociaciones, federaciones, centros, uniones del comercio, la industria, las economías regionales, el turismo, la construcción, las mujeres y los jóvenes empresarios. En este recorrido me acompaña nuestro consejero titular, el representante de la provincia de Formosa, que es Fabián Rinewitz. Y estamos, en este caso, analizando en particular, acompañados por el presidente de la Asociación de Apicultores de Ibarreta, para ver y fortalecer el tejido productivo aquí en Ibarreta, desde las herramientas que tiene CAME, con capacitaciones, con la formación, con la Secretaría de Programas Públicos de Financiamiento. En este caso, vengo a escuchar las propuestas, los proyectos que tiene Ibarreta, para fortalecer su sector comercial, su sector industrial, su sector de economías regionales. ¿Qué impresión se lleva a usted hoy? No, la verdad que es una impresión más que positiva, encontrar un trabajo en conjunto, entre el sector público y privado, la Intendencia, el Intendente de Aso, acompañando a los apicultores, de empezar a agregar valor a la materia prima, me parece que esto es un paso importantísimo que hace y que logra el desarrollo local de la comunidad. ¿Y esto tiene continuidad? ¿Su visita? ¿Va a estar pronto nuevamente por aquí? Yo recorro habitualmente el país y las diferentes instituciones del sector productivo. Nuestro referente, Fabián Rinebucci, va a estar a disposición total de todo el sector productivo aquí en Ibarreta. Y nosotros vamos a acompañar cada vez que lo requiera, cada vez que necesite que CAME esté presente aquí en Ibarreta, eso va a ser posible. ¿Qué mensaje le deja al productor primario, al pequeño productor que recién está comenzando, que quiere organizarse y que seguramente se va a interesar con esto? Lo importante es claramente la organización, entender que no solamente hay que comercializar la materia prima, sino que hay que agregarle valor, el desafío que tenemos hoy todos los argentinos es agregar valor a nuestra materia prima, que eso es la verdadera fuente de creación de nuevos empleos. Y esto me parece que es el mensaje que tenemos que nosotros empezar a transmitir y profundizar. Y más aquí en Ibarreta, luego de la reunión que hemos mantenido con el Intendente, donde vemos un apoyo muy fuerte del sector público. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. Gracias.